Yo necesito estas dudas, un poquitito de ternura Y que me cuiden las heridas, para poder seguir con vida Yo necesito que me digan, que me hagan olvidar las heridas Que no me piden demasiado, es casi todo ya no ha dado Y que es así, porque venía suavemente Sin lastimarme conmigo, conmigo suavemente Porque mi cuerpo está cansado, suavemente Toda cualquier cosa siento ganas de llorar Suavemente Pues ya me han hecho tanto acá, suavemente Ya no confío en los extremos, suavemente Me vuelto frágil, trasferirme De cristal Ya no quisiera enamorar, para sufrir igual que antes Si bien me quieres, si es cierto, que tenga un poco de conciencia Que me produce una sonrisa, que me enamore así, sin deseo ¿Y por qué no te piden? Y porque no te maldices, me olvidan de los amores ¿Qué es lo que se siente? ¿Por qué no eres solamente? Sin despidarme y confidarme solamente ¿Por qué mi cuerpo está cansado solamente? Yo en mi hermosa siento ganas de llorar ¿Qué es lo que se siente? ¿Por qué me está cansado solamente? Yo en mi hermosa siento ganas de llorar Yo en mi hermosa siento ganas de llorar ¿Por qué me está cansado solamente? ¿Por qué me está cansado solamente? Gracias por ver el video.